¡Nadie! ¡Nadie le entrega el futuro de su vida al Jacky Chucha! ¡Hola! Yo soy John Carvajal y esto es Cuéntamelo Johnny. ¡Póngale DJ! Bien, como has de haber visto en el título de hoy, hoy con el segmento de comentando videos de nuestro Ecuador, vamos a ver como nuestro, este, este lacito, nuestro candidato a presidente nos cuenta su comentario, ¿no? Así que póngale play. ¡El voto tiene que ser responsable! ¡Un voto responsable! Bien, hasta el momento todo chévere, o sea, el man nos está hablando de nuestro futuro, ¿no? Que tenemos que tener más responsabilidad para votar, ¿no? Que es algo muy importante, obviamente sí, porque no tienes que votar por unos que te roban platita, ¿no? Como ya sabes quién, el que te está diciendo eso. No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del coreísmo. Ni peor voto que nazca de las entrañas del morenismo. No señor. Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chucha. Nadie, nadie le entrega el futuro de su vida al ya que chucha. Y esto fue el fin del video. Imagina, fue el video más corto que he hecho. Ponte pilas, suscríbete aquí, suscríbete aquí, porque vamos a regalar unos deliciosos bizcochos. Si llegamos a los 100 suscriptores, vamos a regalar unos deliciosos bizcochos. Así que ponte pilas, ponte pilas, ponte Johnny. Ok, ok. Dale click en los comentarios, mándanos saludos, cuéntanos qué tal te pareció el video. Así que ponle like y ya sabes, ¿no? Suscríbete porque te voy a regalar unos buenos bizcochos. Así que no lo olvides. Ponte pilas, ponte pilas, ponte Johnny. Bye.